Contempla la maravilla, ojos azules desorbitados y ir a mano en la barbilla. El Señor despliega ternura, está creando un alma nueva. La defenderá con bravura en el combate de la tierra. Creó el cuerpo, creó el alma, mas recuperemos la carne, porque además de noble corazón, le dio conciencia y razón. Dios le dijo al ángel sentado, estará siempre a su lado. Cuidarás retaguarda, mantente siempre en guardia. El Señor creó a un ser humano, el ángel contempla extasiado. Oh plan divino y encantado, hiciera un mundo más esperanza. Gracias.